Hoy en una jornada de lucha, de paro nacional, activo, estamos en la Secretaría de Trabajo, en realidad en la Delegación de Trabajo de Nación, donde hay despidos a lo largo de todo el país. Tenemos compañeros que lo están pasando muy mal, donde vienen despidiendo trabajadores. Reforzar esto de que ninguno de los compañeros trabajadores es ñoqui. Hoy atrás de cada uno de estos despidos no solo hay una familia y no solo perjudica también el comercio, la producción de cada una de las zonas, sino también es el vaciamiento de cada política pública. Celebro la unión de los trabajadores y llamo también al despertar, porque todavía hay muchos compañeros y compañeras que no se han sumado, que tienen miedo y me parece que es un momento ya para perder el miedo, porque si nos han sacado tanto, ya me parece que lo único que podemos hacer es unirnos y salir a la calle e intentar que se termine esto. Una situación desesperante, nosotros estamos en ese limbo que no sabemos hasta cuándo. Hasta cuándo va a poder funcionar la universidad pública gratuita, porque puede que siga funcionando una nueva norma, pero ya va a dejar de ser gratuita, con lo cual el hijo del trabajador no va a tener acceso a la universidad si esto llegase a ocurrir. Después de junio no sabemos qué va a pasar, porque como ellos a nosotros no nos pueden mandar un telegrama de despido como hacen con los compañeros, pero sí pueden restringir el presupuesto que mandan. Entonces dicen, bueno, la Universidad de Río Negro debe funcionar con 200 trabajadores no docentes y 2.000 docentes. ¿Qué hacemos con los 3.000 docentes que nos sobran y con los otros que no nos sobran? Que son necesarios. Pero si no nos mandan el dinero, la universidad no tiene con qué solventarlos. O sea, acá se salva el que tiene plata y el que no tiene plata, como nosotros, que somos trabajadores y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, somos trabajadores. Necesitamos trabajar durante 30 días que nos paguen un salario para seguir sobreviviendo. Esa es la conciencia que debemos de tener. Somos clase trabajadora, es la clase mayoritaria de este país. Nos falta tanto para llegar a la clase media. Es un escalón al que durante 40 años aún no hemos podido acceder. Así que, por favor, les pido que sean transmisores de estas cuestiones, que hablen con la familia, que la familia nos acompañe en cada movilización que hacemos, porque cuando estamos todos unidos es más difícil rompernos. Si de a uno nos vamos moviendo, nos van destruyendo. Pero juntos es imposible que nos venzan. Así que yo les pido, por favor, que nos acompañen.